Hemos más de 30 cheves y seguimos inventando cosas nuevas, así es que está suave. Soy Paco Talamante, de Canería Cerveza, en Senada, Baja California. Llevo 16 años haciendo cerveza. Empecé en 2007 como Fumbleberg. Y decidí que quería empezar a hacer lo que a mí me gustaba, que no encontraba en el país. Todos los fines de semana, todos los domingos, cocinaba en la casa. Mis amigos llevaban carne asada, estaban los tepaches del Paco, y los inventos, todo ese rollo, y pues ya de ahí. Y la verdad, las cosas que nació porque un amigo me compró un barril para, no sé, un bautizo o una onda así por el estilo, de ahí nace Canería, ¿no? Entonces tenemos nuestra calidad, siempre ha tenido como que escalar y estar arriba. Eso es súper, súper importante para nosotros, que la calidad de la cerveza está arriba, ¿no? Pero yo creo que la unidad que tenemos como cerveceros, eso es lo que hace fuerte a la cerveza de Baja California, ¿no? Bienvenidos a Baja California. El oasis de la cerveza artesanal.